La historia de Venezuela está marcada por todo lo que ha emergido del lago de Maracaibo desde su mismísimo nombre, inspirado por los palafitos construidos sobre el lago hasta su economía, que es alimentada de los recursos obtenidos del petróleo que brota del fondo de sus aguas. El boom petrolero de los años 60 convirtió a Venezuela en una potencia económica que dio lugar a una variedad de vanguardias culturales, artísticas y musicales, representadas por orquestas como la Villos Caracas Boys y la Dimensión Latina. Siendo Maracaibo la capital petrolera de la Venezuela Saudita de los años 60 y 70, se dio el lujo de tener una movida cultural y artística propia, alimentada con la llegada de migrantes como es el caso del músico cubano Nico Saquito de los Guaracheros de Oriente. La movida musical maracucha tomó lo mejor de las tendencias internacionales y le imprimió un sello propio maravino. Tal es el caso del grupo de rock Los Impala o de las orquestas tropicales como Los Blanco, el Super Combo de los Tropicales y los Masters. De todas estas agrupaciones musicales, sin duda alguna Los Masters es la más particular, de todas, a lograr crear un sonido propio que dio lugar a un subgénero tropical denominado la Guaracha Zuliana. Cuenta José Cheo García, cronista musical del Zulia, que cuando la agrupación de Mario y sus diamantes llegó a una presentación en la ciudad de La Guaira, su acordeón se había mojado y no pudo sonar esa noche, así que tuvieron que echar mano de lo que sonara más parecido, un viejo órgano de iglesia, el inconfundible Hammond, importado por los gringos de los campos petroleros. El joven acordeonista Gilberto García quedó fascinado con el sonido accidental de Los Diamantes y decidió implementarlo en 1966 para su nuevo proyecto musical Los Masters. Fue exactamente un 11 de noviembre de 1962 en Machiques de Perijá, cuando la moda de bautizar bandas con nombres de carros, en este caso un Chevrolet Master Deluxe, ayudó a dar título a lo que sería la agrupación insignia de Maracaibo, Los Masters. Caluroso aplauso a los Masters de Gilberto García y dice Codazzi. Inspirados en los sonidos de Aníbal Velásquez fueron Gilberto García, Osbel Vilches, Ricaurter Portillo y el Gran Chicharra, los que dieron forma a ese particular sonido de la Guaracha Zuliana, una áspera versión de orquesta tropical sin instrumentos de viento, protagonizada por el diálogo entre los teclados del órgano eléctrico y el órgano Hammond, acompañados de las congas, el timbal, la charrasca y las maracas, con un toque de psicodelia propia de los años 60 impregnada por el bajo eléctrico. Grandes voces como las de Joel García, José Ito Bravo, Luis Hernández El Chivo y Elí Morales han aportado excelentes líricas a la obra musical de Los Masters. De su estilo musical se desprendieron otras grandes agrupaciones de Guarachas como Los Casinos, Los Mustangs, Los Brillantes, Los Mundiales, El Gran Caribe, Madero Show y Roberto González, entre otros los que marcó definitivamente el surgimiento de un género tropical cristalizado por Los Masters, La Guaracha Zuliana. Además de esto, dos grandes de la música tropical se dieron el lujo de grabar un par de temas con Los Masters. Tal es el caso de Pastor López, que grabó Ajena. Ajena, ajena, tú eres ajena. Eres malvada, no vales la pena. Ajena, ajena, tú eres ajena. Miras de mano en mano, no vales la pena. Gilberto García, gracias por invitarme a cantar con los Masters. Tu amigo de siempre, Pastor López. Y por otro lado, el Volcán de América, Argenis Carrullo, nos deleitó con el tema Ruperta. Muevete ruperos, taca, 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 kitipla. Que te quiero ver bailar. taca, 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 taca. Taca, taca, kitipla. Esa es tu cadera cuando empiezas a bailar. taca, taca, kitipla. Su trayectoria es bastante conocida En las Taguaras y Radios de Maracaibo Más de 70 discos Y mil canciones Cientos de presentaciones en carnavales Fiestas y ferias de la chinita Donde por 60 años No han dejado de sonar temas como Margarita La mano en el hombro Olé con Olé Olé, 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 olá Dígame usted, olé, porcaría Que mira, 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 mamá Dígame usted, olé, porcaría Perijanera La Bartolera Porro y nada más Porro y nada más Porro y nada más Porro y nada más Pide la gente Porro y nada más Cambia la aguja Cambia la aguja, cámbiala Cámbiala, cámbiala Y por supuesto Sus decenas de mosaicos Su historia Ha sido reconocida ampliamente Con premios y reconocimientos Como El Mara de Oro El Cacique de Oro La Orden de San Sebastián Y el título de Agrupación Patrimonio Cultural De Maracaibo Otorgado en 1995 Pero sin duda alguna Es su popularidad en las calles El mejor indicador De su importancia cultural Y es que no hay fiesta Feria O Navidad en Maracaibo Donde no se escuche Una canción de los másters Y cuando esta suena Se siente una atmósfera Especial Que solo ellos Pueden impregnar En el ambiente Con su sonido Único y original Larga vida A los másters Narro para ustedes Enio Trujillo Guión Alí Colmenares Y en la consola De los controles Jesús Prieto Hasta la próxima A los másters A los másters A los másters Gracias.